¡Suscríbete! Necesito que comuniques, pero antes las posadas intenta comer, pero no comer. Y bien, soldado, ¿puedes hacerlo? Haz que me sienta orgullosa. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Conocen nuestros planes? Parece que necesitan... Un momento. Asegúrate de que esos documentos falsificados llegan a manos del comandante Kappa de la Tormenta, el lucero de Leroy. Lo alejarán de nuestra pista y podremos maniobrar con mayor cuidado. ¿Qué necesitas? ¡Gracias! Me temo que no deberías estar aquí. ¿Ah, sí? Pues no te reconozco. ¿Por qué no llevas los colores de los capas de la Tormenta? Supongo que sí. Bien pensado. Bien. No es fácil llevarme. ¿Por qué no te tomas un trago en el pico ventoso antes de regresar? No te cruces en mi camino, elfo. No te cruces en mi camino, elfo. No te cruces en mi camino. No te Vielen, Lamento que mi padre esté tan distraído. Han pasado muchas cosas. ¿Necesitas algo? Le estoy deseando matar a otro de los hombres de Ulfric. ¿Algo de qué informar? Tu objetivo es el fuerte Dunstan. Reúnete. Y bien, soldado. Te encargas de la... Sabía que podía contar contigo, soldado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero prefiero el arte del ingenio al de la guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Atento a los cielos, Camina! ¿Es que te has criado con bárbaros o qué? ¿Y tu armadura? Si tomamos el... Las batallas las... Te asciendo a prefecto. Toma esta espada. Te necesitan en Ibernalia. Por el imperio. Así que conjuras ilusiones. Impresionante. Prepárate para tener problemas. Es cuestión de tiempo. ¿Algo de qué informar? ¿Algo de qué informar? El general y yo te... Tu objetivo es el fuerte castor. Los rebeldes... He enviado... No esperas. Esto no será fácil, pero por eso... Hacemos esto por el bien de Skyrim y de su pueblo. No lo olvides. Esta armadura imperial es... ...rematadamente pesada. Esta armadura imperial es... ...rematadamente pesada. Esta armadura imperial es... ...rematadamente pesada. Venga. Deja de quejarte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En este hogar mío como de cualquier nórdico. ¡Suscríbete! 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 ¡Sácame de aquí! ¡Oye! ¡Sácame de aquí! ¡Gracias! ¡Vamos a enseñarles una lección a estos motivos! ¡Pero no el menos importante! ¡Vamos! Gracias. ¿Cuál es el plan? Bien, tengo algunas cuentas pendientes. No está tan mal. ¿Cuál es el plan? Estupendo, vamos. ¿Cuál es el plan? Estupendo, vamos. ¿Cuál es el plan? Estupendo, vamos. No está tan mal. Estupendo, vamos. ¿Cuál es el plan? Estupendo, vamos, que se vayan. ¡Vaya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuando vamos a ver algo de acción! ¡Venga, deja de quejarte! ¡Por los hijos de Skyrim! ¡Gracias! ¡Muele perro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! No, no, no. 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 Dirígete al campamento y no he olvidado que fuiste tú quien se lo entregó a Ulfric. Ve con los dioses. Si necesitas cualquier cosa, ¿sabes? Si tomamos el pálido, tendremos otro puerto en Lucero del Alba. Y estaremos a distancia de poder atacar Ventalia. Así Ulfric actuará con más cautela. Tomar el control de la grieta ha sido una gran victoria. Seguro que Ulfric está nervioso teniendo tan próxima nuestra presencia. Que la cabeza de Ulfric Capa de la Tormenta caiga rodando de sus hombros. La legión siempre ha estado aquí, sin nuestra presencia para mantener el orden. Las provincias caerían en la barbarie y la anarquía. Especialmente Skyrim. Mira por ejemplo a Ulfric Capa de la Tormenta y su pequeña rebelión. Pero ten por seguro que sus días están contados. Soy nativo de Cirodil. Y me enviaron aquí por orden del mismísimo emperador. Suelen enviarme a lugares donde hay problemas que solucionan. Ahora, aunque estoy seguro de que esto te resulta de mucho interés, tengo asuntos importantes que atender. Ya sabes, en soledad la ley puede ser un tanto inflexible. Siempre que tengas el oro necesario. Así es como le gustan las cosas al gremio de la guerra. No hagas eso. El emperador de Skyrim. ¿Qué? No sabes, el esterno mejor, ¿eh? Tiempos oscuros de verdad. Atento a los cielos, caminante. Esta noche hará frío. Tal vez te interese al menos cubrir tus partes blandas. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. No hay nada. Ni se puede hacer nada. ¡Suscríbete! 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 ¿Volamos juntos? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, me alegro de que nos hayamos entretenido. ¿Qué pasa? Atento a los cielos, caminante. Espero que algún día lleguemos a... Eternos mejor. ¿Necesitas que te lleve? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vuelve a subir y nos vamos. ¿Puedes partir ya? ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.